El Consejo Nacional Electoral dice acá no multará a las personas que no vayan a votar en el exequivo. Yo no sé de dónde sacaron eso, pero el voto en Venezuela no es obligatorio. Con la nueva constitución del 99, el voto no es obligatorio, por lo tanto no tienen por qué multar. ¿A quiénes van a multar? Esa es otra cosa. A quien sea llamado al servicio electoral y si no va puede ser víctima de sanciones, de sanciones. Así pues que las personas que tienen que participar como miembros de mesa creo que deberían acudir o enviar una carta donde se disculpan por causas mayores, por causas de fuerza mayor de no participar en el evento electoral. El alcalde de Baruta, Darwin Chávez, miembro de la Dirección Nacional de Fuerza Vecinal, anunció su apoyo a la consulta sobre el exequivo y las palabras textuales que dijo fue hay que quitarse la paja de votar en el referéndum, que votar en el referéndum es apoyar el gobierno. Él es miembro de la Dirección Nacional del Partido Fuerza Vecinal y el Partido Fuerza Vecinal está participando en el evento. Se registró en el Consejo Nacional Electoral para participar. Estudiantes marcharon ante el CNE para exigir puntos de inscripción en el registro electoral. Los puntos los colocaron para la primaria, los quitaron después de la primaria, así que en este momento no hay puntos de inscripción electoral. La industria petrolera de Curazao puede beneficiarse de la mediación de Qatar para levantar las sanciones contra PDVSA. Bueno, esto es obvio e interesante para la gente de Curazao, que durante muchísimos años han procesado en esa isla, en Aruba y Curazao procesaban petróleo venezolano en las dos refinerías. Yo no sé cómo está la de Aruba, la última vez que visité la isla la refinería estaba bastante abandonada. La de Curazao sí se mantiene en buen estado, es muy importante, es la primera fuerte de ingreso de esa isla. Y probablemente con el reino de Qatar pudieran procesar petróleo venezolano allí. Venezuela tuvo problemas con Curazao porque no pagaba las deudas con la isla, todo un problemón. Aquí dicen, aquí tienen los mil ancianos que los pongan al referéndum, al servicio del referéndum y listo. Bueno, ayer unas imágenes que publicó el gobierno, obviamente el gobierno, estaban los milicianos en un mesón muy largo, en una instalación militar, limpiando los fusiles. El gobierno mostrando los dientes de los milicianos que estaban allí muy disciplinadamente limpiando los fusiles para prepararse para ir a la guerra. Pues obviamente tú no puedes enviar a personas mayores, a personas ancianas a una guerra, eso es una locura. Ellos podrían quedarse haciendo el trabajo de los soldados en territorio, digamos en los cuarteles, para que los soldados jóvenes pudieran ir a el frente, si es que hay un frente de batalla en el Esequibo, o ir a la avanzada de colonización del Esequibo. Porque Venezuela no tiene allí instalaciones, excepto una isla, Anacoco, donde teníamos alguna instalación militar en algún momento. Yo no sé si esto se mantiene, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegan las tensiones. Exportaciones venezolanas rondan los 3 mil millones en lo que va del año, y reporta la Asociación Venezolana de Exportadores, todavía eso es muy marginal, no es que no es importante, pero es marginal con respecto al dinero que da el petróleo. Va a ser muy difícil que Venezuela, eso va a ser progresivo. Hoy el primer producto de exportación después del petróleo es el camarón. El cangrejo también es importante como producto de exportación. Podríamos hacer más cosas si pudiéramos exportar carbón, porque todavía hay refinerías en el mundo que funcionan a través de carbón, y de refinerías no, plantas termoeléctricas que funcionan con carbón, en China sobre todo, en Europa, y se podría vender carbón. Necesitamos aumentar nuestra capacidad de exportación, necesitamos que se vendan las cosas que se fabrican en el país, necesitamos vender plátano, yuca, batata, cambúres, aumentar nuestra independencia del petróleo. Hay que aumentar nuestra independencia del petróleo, porque llega un momento en que el petróleo...